Hay que hacerlo en todos los lugares, comisería, lugares donde se han tenido gente clandestina detenida, dos lugares en el país, y este lugar aquí se ha torturado, se ha secuestrado personas. Fue muy feo, muy bravo la tortura, no tanto físicamente, porque uno físicamente por ahí con los baños se le va, pero psicológicamente estuvimos muy mal, los seis hermanos que tuvimos tenido acá, fuimos brutalmente torturados físicamente y mentalmente. No hay que destruir esta comisaría, no, acá tiene que quedar, lo que dice ahí comisaría cuarta, pero tiene que quedar bien aclarado qué pasó acá, ¿verdad? No como otras veces que, no, no, saquemos esto porque fue un dictador, no, no, dejémoslo, porque si no, próximas generaciones se van a olvidar si no queda un referente nuestro. Me parece que somos constructoras de memoria con responsabilidad, así que esto nos parece bien, por eso estamos acá. Tenemos hasta ahora 63 centros clandestinos de detención, no identificados, tenemos casi 500, pero sí señalizados porque es un trabajo que hacemos conjuntamente con las provincias, a los municipios, los organismos, los sobrevivientes, es un trabajo que lleva tiempo, no tenemos apuro, pero nos gusta que estén involucrados todos los actores. Este sitio de memoria se inaugura para que no olvidemos el suplicio sufrido por vecinos de nuestra ciudad, por compañeras y compañeros que querían cambiar la realidad. A esta policía le decimos, esto no es contra ustedes, no es contra la policía, es para que nunca más la policía se vea sometida, como estuvo sometida durante la dictadura, para hacer el trabajo sucio, para hacer la mano de obra sucia de los intereses de unos pocos poderosos, que hoy empiezan a ser juzgados. Este es el sentido que queremos darle a esta señalización y hoy vecinas y vecinos de Chipoleti o quienes pasen por aquí recordarán este lugar y a partir de eso podremos reconocer una policía efectivamente al servicio de la ciudadanía. ¡Gracias!